qué tal cómo están bienvenidos a mira sevilla ya saben el programa que pone otra perspectiva diferente en nuestra ciudad en el deporte en la gastronomía en la cultura o en las cofradías arrancamos por el deporte y la noticia esta semana en clave deportiva en sevilla está clara la renovación sorprendente del entrenador del sevilla garcía pimienta después de la victoria ante el valladolid ha provocado una convulsión tremenda en el sevillismo y prácticamente en todo el panorama nacional vamos por partes así lo anunciaba el presidente del sevilla josé maría del nido carrasco al terminar el partido estamos construyendo las bases de otro gran sevilla y hablo siempre de un proyecto a largo plazo a mí me gustaría darle las gracias a jesús por el esfuerzo que hace cada partido por ayudar al grupo para ayudarnos a sacar los partidos adelante y quería comunicaros que ante el partido del getafe ofrecimos al míster y a su cuerpo técnico la renovación y el míster la ha aceptado y el míster estará con nosotros como mínimo hasta 2027 que es otra prueba más de que el proyecto es sólido de que la confianza del cuerpo técnico en ustedes es absoluta así que en enhorabuena por la victoria y a disfrutarla la confianza es máxima hacia vosotros y hacia nosotros estamos encantados todo el cuerpo técnico desde trabajar con vosotros estamos convencidos de que va a ir bien y con lo digo antes del partido getafe que llevamos cuatro partidos y no habíamos ganado el club quiso que siguiéramos una temporada dos temporadas más entonces totalmente hemos aceptado me sabe muy mal por ti que sabía que no esa rueda de prensa o mejor dicho ese anuncio sorprendía a todos y después tocaba la rueda de prensa presten atención a la comparecencia entre los medios más difícil de la carrera de garcía pimienta nos acabamos de enterar de la noticia de su renovación felicidades por por ella hasta 2027 cómo ha sido todo porque ha dicho el presidente que ha sido antes de la victoria del del getafe o sea que ya sabía la noticia de antes incluso el partido valladolid me han visto trabajar yo estoy muy a gusto aquí creo que se puede construir algo algo bonito sabiendo la situación que estamos y como veo que la confianza es máxima los jugadores lo dan todo creen en lo que hacemos el presi ya lo dijo que esto no era para un corto plazo y y también es cierto que nos han visto trabajar y entiendo que que les gusta lo que lo que estamos haciendo y bueno pues muy feliz naturalmente esto no no dice nada más que que bueno que todo el mundo sepa que hay una continuidad y que se está contento con lo que se está haciendo pero a pensar naturalmente primero en disfrutar la victoria de hoy descansar mañana que descansaremos y a trabajar duro para para jugar el partido del fin de semana que viene en milbao en pero no es sorprendente que incluso en el ambiente podría haber dudas de cambio no cambio de entrenador y ahora esta contundencia entiendo que nos lo que digo tengo tenemos la gran suerte de que el club tanto el presidente como el director deportivo toda la gente que con que con que es del club nos ve trabajar y están contentos con lo que estamos con lo que estamos haciendo entiendo esto supongo que también tendrán el feedback de los jugadores y creen en esta manera de bueno de trabajar que tenemos nosotros y bueno al final para dar tranquilidad a un proyecto yo creo que necesitas esa esa continuidad y creo que es lo que ha hecho el club también es cierto que nosotros estamos muy a gusto porque vemos esa confianza estamos en una situación difícil porque el club está en una situación difícil pero eso sí que depende de nosotros yo creo que hoy la afición del del sevilla se va muy contenta a casa porque su equipo ha ganado pero también por lo que ha transmitido el equipo por por la lucha por la entrega porque ha ido por el partido hemos cometido errores por supuesto pero yo creo que este es el este es el camino y entiendo pues eso no que estaremos haciendo las cosas bien para para tener continuidad aquí se ha firmado ya la renovación no está firmada pero está palabrada y está hecha ya los contratos todos está todo eso quiere decir yo no pero mis agentes y todo está 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 hecho desde cuándo es el desde cuándo es el acuerdo el acuerdo es el anuncio el anuncio no la en el momento que a mí me proponen es justo antes del getafe y llegamos a un acuerdo el pasa que se tiene que plasmar en el contrato tampoco había prisa pero estaba hecho desde antes de que está cerrado porque si lo acaba de anunciar el presidente en el vestuario si está cerrado hasta el año 2027 esta temporada la que viene y la siguiente si hay tres temporadas contando esta y dos más al menos si es antes del getafe todavía no había ganado exactamente antes de usted sorprendido nos dijo estos directivos son unos fenómenos que no me lo he encontrado yo nunca o sin ganar un partido que lo ofrezca hasta el 27 si gana uno no sé que hubiera yo creo yo creo que que es porque me venta nos ven trabajar no a mí al staff no hablo de mi persona al staff entonces estarán contentos con lo que con lo que están viendo como trabajamos y seguro que tienen los simples también de todo el mundo más más los jugadores y por eso creo que estarán estarán contentos es mi sensación y quería hacerle una con respecto a este tema no te gusta que renueve o no a mí me da exactamente porque me preguntas eso otra vez hombre me pregunto porque es una situación en noticia no es supuesto que para que renueven a un entrador hombre que lo digo porque hace esto acaba de empezar hace un mes y quizás el partido se el refuerzo y la apuesta hubiera sido en porque no se lo ofrecieron en verano eso esa pregunta no no es para mí eso yo estoy muy contento cuando el club negoció conmigo me ofreció unas cantidades unas condiciones perdón yo estaba de acuerdo con esas condiciones ahora me han propuesto otras en las que también estoy de acuerdo y bueno contento de por mí como si usted se quiere quedar aquí hasta el año 3500 como que no no tengo ningún problema pero ojalá que le pregunte no es la primera vez que se conoce la renovación de un entrador en un vestuario y de esta forma no sé no es la primera vez no lo sabía que me parece extraordinario le deseo toda la felicidad del mundo muchísimas gracias gracias míster se ha sorprendido al recibirle esta noticia no suele ser habitual no 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 ni me ha sorprendido ni me ha sorprendido simplemente cuando te explican en los motivos y te dan las condiciones yo lo acepto y ya está simplemente yo estoy muy a gusto aquí y creo que que la cosa va a salir bien por eso también es la la renovación y ahora yo te pregunto te apetece comer bien por muy poquito pues hay que aprovechar el reventón de cinco océanos con el preparado de solomillo de cerdo a tan solo 6 con 90 el kilo y si lo prefieres otra opción el pack de tres burgers de pollo a tan solo 85 céntimos es el reventón de cinco océanos ojo apunta solo hasta el 28 de septiembre y lo mejor de todo lo tienes en todas sus tiendas en dos hermanas en el cerro del águila en pinomontano en monte quinto y en triana ya lo sabes cinco océanos lo mejor en congelados y como hemos abierto un pecito con este ofertón nos vamos ahora a seguir indagando en nuestra gastronomía nos vamos hasta voltereta el restaurante parisino de moda en nervión haya estado alberto romeda y se ha disfrutado muchísimo en el día de hoy 101 televisión sevilla se ha desplazado a parís y hemos quedado con antoine y con emma que regentan una tienda de recuerdos vamos a intentar buscarles por las diferentes partes que tiene la ciudad del amor la capital de francia acompáñenme y se adentren conmigo en una zona muy 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 especial de esta tienda de recuerdos ahora mismo no imaginamos muchísimas de las cosas que hemos ido conociendo durante nuestra vida recuerdos con nuestra pareja con nuestras familias y de alguna forma nos adentramos en un espacio un poquito curioso yo no sé si llegaremos a ver a esma y antoine que no sé en qué parte de parís estarán eso sí vamos a intentar no sé si montmartre no sé si lo veremos cerca de la torre eiffel pero encontrarnos los por las calles de parís como ya que es que rápido pasamos de ver los diferentes recuerdos a las calles de parís bueno no sé si has visto por aquí a es más o antoine lo estamos buscando porque nos han dicho que regentan una tienda de recuerdos muy buenas que tal bienvenidos al recuerdo de may antoine que está inspirado en el amor real que se encuentra en parís así que si queréis pasar por aquí y lo veis oye preséntate con quién están tengo el gusto de estar hablando soy carlos vera socio de voltereta junto a pablo y a gonzález y por qué hablas un español perfecto y no estamos hablando en francés yo iba a decirte bonsoir o no sé qué te iba a decir estamos hablando un español incluso con un acento valenciano pero estamos estamos nervios estamos en sevilla cuéntanos un poquito antes de ver un poquito dónde estamos y que nos comentes coméntanos un poquito que es voltereta y ahora nos adentramos por las calles de parís buscando a es más y antoine esos recuerdos pues voltereta está compuesto por una gran familia que es toda la comunidad o todos los compañeros que tenemos dentro de voltereta pero que se creó con gonzalo pablo y yo tres amigos que lo que queríamos era que la gente pudiera viajar estando en la misma ciudad es decir si por ejemplo vienes a sevilla que estando la misma ciudad con el día a día del agobio el estrés de voy de un sitio a otro que no piensas que vengas a comer a un sitio y que puedas viajar y que sientas que estás viajando aunque sea en tu día a día que es un poco más pesado bueno desde luego nosotros no sé si y si veremos esos recuerdos de mayantuan pero lo que sí tenemos claro es que cualquiera que venga a voltereta que está en nervión en la calle santo domingo de la calzada se va a encontrar con algo muy especial es una experiencia que yo creo que va más allá de lo gastronómico como como has dicho y sobre todo mira las imágenes que está cogiendo mi compañero ahora el sentirte que está efectivamente en las calles de parís si te parece carlos vamos a ir conociendo un poquito todo no al metro de parís que se encuentra situado por aquí y así bajamos vale pues venga vamos al al metro de parís de hecho mira estamos viendo por aquí carlos perdona que estoy viendo que vamos a llegar tarde a coger el metro pero tenemos aquí la línea de metro en mayo antoin ojo porque mi francés no es muy bueno por no poner lo importante es ver lo que es invisible para otros ojo estamos entrando en en parís al metro de parís pablo te cuidado no te vayas a caer vale pero te le van a cerrar las puertas mira que carlos conoce bien el lugar pero no vaya a ser que nos cierren el metro van a cerrar pero después entonces si van a cerrar el metro vamos con cuidado no vaya a ser que nos quedemos aquí no esperábamos hoy llegar tan lejos no bueno cuéntanos un poco cómo podemos estar en el metro de parís cuando estábamos hace nada en la calle viendo escaparates al final nosotros siempre lo que hemos buscado es que sea una experiencia lo más inmersiva posible y de ahí que bajes al metro y que te traslades a otro lugar es decir que siempre que vayas a cada rincón de parís en este caso que estés viajando bueno pues de alguna forma tenemos el metro que bueno muchísimas personas en sevilla lo usan para viajar y es una de las cosas que unen también a sevilla y a parís mira si te parece vamos a hacer una cosa a carlos para conocer diferentes sitios y diferentes localizaciones que tenemos en la planta de arriba justo donde acabamos de estar vamos a vamos a utilizar la magia de la edición de nuestros compañeros técnicos y con un simple chasquido nos vamos a desplazar de nuevo a las calles de parís porque claro es que nos tenemos que ir de una parada a otra de metro así que muy atentos pero antes sobre todo no sé si lo va a hacer mi compañero danio pablo pero lo hacemos a la de tres una dos y tres bueno pues del metro de parís a la braserie que es uno de los lugares especiales que tenéis aquí en voltereta de una de las partes fundamentales de la experiencia esta experiencia inmersiva no sé un poquito con este tipo de lugares si yo creo que muchas de las personas que han visitado parís y vienen a voltereta se sienten un poquito también en un recuerdo propio personal esa es la idea también de cada rincón que hemos que hemos recreado en este caso en parís que aquellas personas que hayan estado en parís que todas las a todos los sentimientos emociones y vivencias bonitas que han tenido que las puedan recordar aquí y los que no hayan podido ir darle la posibilidad de que lo genera aquí hombre yo creo que desde luego es es muy fácil aquí imaginarte que estás en parís y sé que somos muy repetitivos pero el hecho es que en la ambientación es incluso que las servilletas de corte un detalle muy importante es que en parís a ver está sentada siempre mirando a la terraza y es algo que nosotros estamos intentando inculcar mucho para que sea 100% lo que es la experiencia de parís aunque luego cada consumidor se presentará como quiera pero lo que estamos buscando es eso que sea lo más parecido a parís decía iba a decir más o menos un detalle similar que el hecho de que todos los carteles estén en francés lógicamente que las propias que haya referencias constantes a parís como por ejemplo que las sillas estén colocadas hacia unas hipotéticas vistas porque podríamos estar en cualquier barrio de la capital francesa y carlos para terminar de estar aquí y ver y disfrutar un poquito de parís yo creo que la mejor de las formas es también ver que voltereta también tiene una parte exterior una terraza que para muchos también es un lugar diferente para disfrutar del aire libre y sobre todo poder disfrutar de esta experiencia si te parece nos vamos pero ahora nos vamos a ir andando un poquito y no vamos a tener que usar más la magia la magia de los de los chasquidos incluso fíjense para que la experiencia se completa hay farolas es muy curioso muy muy llamativo aquí lo que no sé sabiendo que sevilla es muy cofrades y aquí podríamos meter un paso de semana santa está la cosa difícil vamos a ver cómo lo hacemos bueno pues estamos entrando antes de que aquellos que no están viendo la tele de un sofá o nos estén siguiendo a través de nuestra web o de los diferentes canales que tenemos coméntanos un poquito por qué también elegisteis tener una terraza y sobre todo qué es lo que pretendéis que además ahora mismo está tranquilita porque hemos venido y no hemos colado antes que llegue el público sobre todo con esta terraza con este jardín exterior lo que se busca es tranquilidad paz y que la gente pueda también disfrutar de pues de la temperatura de sevilla que es muy buena hombre es verdad las cosas como son que sevilla a lo mejor sevilla en julio o sevilla en agosto claro luego ya sevilla se vive muy bien y la gente es encantadora hombre no no además en ese sentido yo creo que está bonito que haya también un guiño también a sevilla porque aunque estemos en parís ahora mismo sevilla es muy de terraza sevilla es muy de estar fuera de disfrutar y todas las mesas y sillas y lo que es cómo está todo organizado en cuanto al jardín los colores son muy típicos de allí entonces hemos intentado que sea lo más inmersivo posible teniendo en cuenta que es una terraza como con las pérgolas los toldos o sea que sea una pregunta que tenía que hacerte antes de que vayamos finalizando este ratito que hemos tenido aquí esta experiencia inmersiva como surge la idea de elegir parís como os inspiráis me imagino que los tres amigos los tres socios hay momento en el que vais a parís y tomas ideas como lo hace la verdad que me parece algo muy llamativo y una de las cosas que puede hacer que mucha gente diga bueno pues hay una forma diferente de emprender al final parís como todo el mundo bien sabe es una ciudad preciosa y entonces creo que la comida que tienen allí también es muy buena entonces creo que encaja un poco con lo que estábamos buscando de que la gente pueda viajar con nosotros en este caso la comida que hacemos es comida internacional con base midterránea es decir que no es cien por cien parisina sino que tiene ciertos flecos como por ejemplo el brioche de stick tartar o el entrecote parís pero que nos basamos sobre todo en la comida internacional con base midterránea bueno y una de las cosas que también queremos saber carlos es cómo ha sido la acogida que ha tenido entre los sevillanos y las sevillanas este local que ha causado tanta sensación pues la verdad que los sevillanos la acogida ha sido brutal son muy buenos tienen mucha arte y la verdad que tratar con ellos como clientes es una pasada porque tienen mucha empatía y sobre todo al principio que estamos rodando y que estamos intentando limar ciertos detalles se han portado genial con nosotros y que estamos encantados la verdad bueno carlos yo creo que tengo que decirlo que tanto en cámara como fuera de cámara ha sido muy amable con nosotros que además tanto para lo bueno para lo malo bueno yo agradezco la sinceridad y sobre todo agradezco la amabilidad de dejar que nos colemos en voltereta y ha sido un placer tenerte por ciento una televisión porque al final es más vuestra casa que mía porque yo al final soy de valencia vosotros sois de aquí y son los que más lo vais a vivir en el día a día o sea que os esperamos aquí pues con esas palabras de carlos nos quedamos nos quedamos en voltereta a parís y sobre todo si quieren viajar pero por lo que sea no tienen tiempo tienen un trabajo estresante y quieren ir a parís tienen un rinconcito en el barrio de nervión para imaginar y para sobre todo recordar con es más y con antoine 101 despidió septiembre por todo lo alto con el segundo programa de la temporada de al cielo que estuvo dividido en dos partes perfectamente diferenciadas la primera sobre la rosa de oro y la segunda sobre la subvención de las hermandades de vísperas en primer lugar nos centramos inicialmente en la rosa de oro que como todos ustedes saben ha sido una concesión directa del papa francisco a la virgen de la esperanza macarena y se trata de un distintivo que está por encima de cualquier otro por encima de las coronaciones canónicas y por supuesto medallas municipales por ello ayer en el programa justificamos y analizamos además de divulgar todo lo relativo a esta distinción que será entregada a inicios del mes de diciembre por parte del sustituto del papa como es edgar peña estuvo en esta mesa jesús romanoz manuel jesús roldán y francis segura para explicar el significado de la rosa de oro que ha recibido la macarena el origen de la rosa de oro es una distinción al igual que sigue siendo lo que le hace el papa a determinadas personas determinadas instituciones y que incluso pues son acumulativas es decir al ser una distinción que hace el santo padre el siguiente que venga puede hacer puede hacerla también por ejemplo enrique octavo de inglaterra antes de el cisma que protagonización que protagonizó con el que se separa la iglesia anglicana de la iglesia católica llegó a tener hasta dos rosas de oro el santuario de la virgen de fátima que la virgen de fátima va a ser la primera imagen que tenerla tiene tres rosas de oro entonces esto que es en sí vamos a ver esto es una dádiva personal que hace el padre el papa esto no se pide esto de las cosas que tu madre te dice niño eso no lo pida bueno pues esto no se pide esto no tiene trámite esto no tiene no es un dossier que tú presente y tú digas yo me lo merezco no esto no se compra bajo ningún aspecto esto es una dádiva personal que el del papa ojo que lógicamente que se le podrá sugerir alguna alguna vocación al papa pues sí que un obispo pueda expresar un sentir a ese respecto sí pero es el que papá quien de motu propio lo da y esto hay que ponerlo bastante claro porque una coronación canónica tiene una serie de trámites y eso cualquier hermandad puede seguirlo todos estos trámites y más desde que en las coronaciones canónicas es algo que cayó a nivel diocesano no que antes recordemos que venía de la fábrica de san pedro de roma creo recordar pero esto no esto es una cosa que en que es de motu propio del papa fíjate como por ejemplo en españa que lo ha tenido han sido personalidades como la reina isabel la católica el gran capitán el origen de la rosa de oro así dejaba claro jesús romanoff que el origen de la rosa de oro está relacionado con la época medieval en el siglo 11 y que se trata de un título que exclusivamente da el papa que no se compra que no se solicita y que no se tramita cambiamos de tercio nos vamos ahora a la segunda parte de al cielo del programa donde comenzó el debate pero fue cuanto menos una charla muy especial ya que el protagonista fue el hermano mayor de la milagrosa javier de marto ya lo anunciamos en este espacio que iba a venir en exclusiva al programa cofrade de 101 y así lo hizo fundamentalmente dio la cara para recalcar y sobre todo ser directo ser conciso y ser claro con lo que había pasado en referencia al pleno celebrado en el consejo el pasado lunes donde 50 hermanos mayores rechazaban que las hermandades de vísperas percibieran la misma subvención que el resto de corporaciones que transitan por la catedral y por la carrera oficial desde el domingo de ramos hasta el domingo de resurrección así se sintió javi de martos una vez conoció que tan solo 14 hermandades habían votado a favor y 50 en contra lo que yo creo que evidencia esta situación es una falta de empatía de solidaridad de caridad de fraternidad y en definitiva de hermandad no todo el mundo te dice a la cara unas cosas y después en verdad es otra no muchos golpes de pecho pero en verdad al final todo el mundo mira para lo suyo siempre te dicen oye lo que te haga falta aquí está la hermandad lo que haga falta bueno a la hermandad del bien y dolorizado de pasión nos hacía falta que nos ayudaran las demás y no nos han ayudado yo creo que por eso no yo creo que también es falta de conocimiento porque las cantidades por las que se ha llevado todo esto son casi irrisorias casi irrisorias si quiere te doy datos cuando tú me lo pidas te doy te doy datos para que toda la la gente que está viendo el programa lo sepa porque hay mucho desconocimiento y ya te dije una vez aquí en una entrevista que uno de los mayores problemas que hay es estar ignorante a las cosas lo que te convierte en un verdadero ignorante y hablar de temas cuando no tienes datos cuáles son así lo anunciaba a javier de martos bajo su opinión uno de los grandes problemas del mundo en la ignorancia y todo aquel ignorante que habla sin conocer sin saber precisamente lo que evidenciaba y lo que buscaba es que todo el mundo toda la sociedad incluido también los hermanos mayores conozcan las cifras en las que ha oscilado este principio de acuerdo que finalmente no se va a producir es decir el titular la frase el enunciado puede definirse como que las hermandades pedían percibir la misma cantidad que el resto de corporaciones pero lo cierto es que esa cantidad para equiparar a ambos conjuntos cuando cuanto menos era mínima se puede tratar incluso de un 0,16 por ciento en el caso de las hermandades que tienen un patrimonio que oscila los 300 mil euros los hermanos mayores solicitaban ese 0,36 por ciento que se puede multiplicar a 1,36 cuando se trata del presupuesto de 100 mil euros que también ostentan muchas hermandades y lo cierto es que aquí nos adelantó javi de martos todos esos números de esas estadísticas y esas cifras precisamente para no ser ignorantes y poder opinar con las cifras con los datos y con la verdad por delante esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias les dejamos con las declaraciones de javi de martos los números son muy sencillos mira en el en un presupuesto de una hermandad vamos a tirar por lo bajo de las que menos presupuesto pueda tener alrededor de 80 o 100 mil euros los 487 euros cada año no llega ni al 0,5 por ciento del presupuesto concretamente un 0 48 estamos hablando un número redondo que tampoco me salga ahora ningún matemático a sacarme punta en una hermandad de 300 mil euros que hay bastantes en la semana santa 300 de 300 mil euros estamos hablando del presupuesto anual lo que afectaría en ese presupuesto anual sería un 0 16 por ciento o sea yo creo que esto ya lo dice todo había un gran temor en qué iba a pasar en las futuras incorporaciones de las posibles agrupaciones que fueran nombrándose desde la última desde el último nombramiento de una agrupación parroquial que fue la mía que fue la milagrosa en noviembre de 2015 han pasado nueve años hasta que se ha nombrado la siguiente nueve años es decir que no hay un carrusel de agrupaciones ahí esperando que en los próximos meses vaya a ocurrir tampoco podemos jugarnos la de futurologo y arreglar los problemas del futuro cuando no estamos en el futuro nuestros sucesores solucionaron los problemas de antaño no los de ahora ahora estamos solucionando los nuestros de ahora de este tiempo la semana santa va evolucionando y 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